Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal y si por fin regresemos con los videos y pues nada, hoy les traigo el trayecto, el regreso de Hunter del FIFA 18 no lo he jugado, ya tengo el FIFA hace mucho mucho tiempo pero no hay que jugarlo solamente para grabarlo para ustedes y nada, espero que se suscriban al canal, que les guste el video, lo compartan denle mucho 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 cariño, dejen sus comentarios y nada, aquí comenzamos con el trayecto de Alex Hunter no te dejes llevar por todo esto espera, no, no cuelgues pa... adios hijo son dos y un solo lugar haz el cálculo es obvio que yo debo iniciar es obvio si queremos ser derrotados Harry, ¿qué se siente estar contratado? ¿otro delantero? pensamos que es momento de que salgas en préstamo ¿eres tú, Williams? ¿no te veía desde que te fuiste de la Premier League? oye, Dino, me encontré a un intento de futbolista vagando por los pasillos Alex Hunter, bienvenido aprender que a veces tienes que dejar ir las cosas oye, estrella, Gareth Walker se hicieron muy amiguitos en la Championship, ¿no? ¡ahí está! con 17 años ya consiguió lo que la mayoría jamás logra en sus carreras la semana que viene es la final de la Copa ¡estoy listo! ¡vamos! escucha, la próxima vez que te vea estaré ahí fuera papá, ¿qué haces aquí? quería decírtelo en persona te ves bien, hijo fuerte mamá tiene mi nuevo número ¡cuidado! mi idea no era pasar así mi último día de vacaciones hermano, no tiene sentido venir a Río y no vivir un poco de cómo vive la gente la realidad es esta en calles como estas Pele aprendió a jugar a la pelota igual que Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar te ibas otra vez pasa lo mismo en todo el mundo, hermano cambian las calles pero no los suelos ¡ah! el hombre de hielo imposible ponerte nervioso, ¿verdad? Roberto Carlos una leyenda quizá algún día yo juegue para el Real Madrid sí, claro, claro pero nunca vas a patear un tiro libre como él ¿o me equivoco? ¡Alex Hunter! ¡Alex Hunter! ven jugar con a gente Premier League, Premier League ¿qué dice? ¿habrá alguien que no sepa quién eres? a ver Dani Williams la más grande estrella de la Championship Renan, Renan vamos a jugar con a gente muy bien ¿quieren que juegues con ellos? Natal Muchi y yo estoy en su equipo bueno, se acabó lo que se daba ahora de que Williams mande a los chicos al colegio bueno gente, como ya vieron en la introducción un pequeño resumen de lo que fue el FIFA 17 el primer capítulo de la historia de Daniel Hunter y ahora nos encontramos acá algo que parece el FIFA Street así que ahí va Luis uy chuta eh Joao hecha no puedo quitarles la bola Felipe pásame Felipe no, para allá Tamari que inútil Renan a ver si puedo cambiar que tonto no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no hasta que los chivones lo juegan bien no hay para atrás hecha después de este lado ahí donde es Felipe muy despacito Felipe hecha a ver tú tú también puedes Hunter hecha, hecha eh nada es un poco difícil quitarle esas lo menos que no se puede jugar con las paredes acá no pude no pude no pude quita, quita Felipe quita Felipe buena sal quita desde ahí hasta que malo que eres Hunter buena hey no salió jaja dale 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 nos bajamos el chivolo uno dos tres buena dale Luis Renan hey falta se me sacó claro de esto se trata el hecha el 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 guadiñas te quedes muy dale Felipe sale ahí ah bebe bien cuida uy casi Felipe A ver que nos dicen Los pobres chiquillos Muchas gracias señor Bien jugado Un buen esfuerzo, muchas gracias Muchas gracias, se los agradezco mucho Gracias Nos vemos, adiós Los aplastamos hermano Si, pero ese reynal jugaba como los dioses Si, pero podría ser lo mismo una noche fría y lluviosa en Stoke Bueno, mejor vamos para el hotel El vuelo sale temprano Por supuesto, no hay que llegar tarde al primer día de la pretemporada, ¿verdad? Seguramente ese reynal lo vamos a volver a ver en algún equipo En cada conversación se dará una opción de respuesta Creído, equilibrado, modesta La oportunidad de Alejander afecta la relación con los demás personajes Y su temperamento en la cancha Entonces, lo que vamos a hacer es Creído, equilibrado, modesto Equilibrado Parece no necesario No puedes regresar No, vamos a hacer una opción de una temporada inolvidable Ah, ya, ya No veo la hora de volver a jugar Siempre fuiste masoquista, eh No puedes hacer una opción de una nueva SARAH No puedes' No pagar amor Dark 알고 Grisweller Lisa Solvin Simón Being E.... Boy Lugo Family E... Judaz Regina Cristiano Teviri Saladis, Griezmann, Müller The Journey Regresamos con este The Journey A ver Como podemos ver Acá esta otra vez Lo de las redes sociales Estados Unidos Es un gran lugar para disfrutar Es lo que han posteado el Hunter La temporada para el Hunter Le mostró a todos los primeros libros Su caridad Y ahora mucha gente Ok Eh Mi amigo Daniel Hunter Que mejor repetir la temporada más que el año pasado Eh Que más, que más Hace la temporada La mamá de la Hunter A la chica que juega al fútbol Con Gareth en la calle Ver a A la Hunter En la favela es maravillosa Pese a todo su lugar No pierde el amor Juega Juega como un niño Ajá Resuperado Listo, entonces supuestamente nos vamos a Manchester Personalización Colocería Colocería la prudencia De Alejante adentro y fuera de la cancha Desbloquear artículos de medida Avance del juego Ok Una presidencia que ya te seguirá Asiores con mayor piedra Pero también hará que pierdas simpatía con el DT Una presidencia tranquila le permitirá a Alejante ganar Más tiempo de juego Lo que te hará la oportunidad de aumentar tus ganancias Ajá Entonces A ver, a ver, a ver Objetivos Obtén la clasificación del portero de 8 Ok Haz al menos 10 tiros a portería Gana el torneo de temporada Je Como se fue hace Presión Juego blanco, marino Escudo tribal raro Cinta larga, borgoña A ver Ahí está, personalización Vestimenta Actualiza el aspecto de Alejante con diferentes camisetas, chamarras, pantalones y zapatos Apariencia Personas con diferentes peinados y tatuajes Uniforme Actualiza el aspecto de Alejante en la cancha Con una variedad de botines y accesorios Vamos un poco con la vestimenta Ajá O sea, esto es lo que te puedo poner para que se le vea fuera de la cancha, ¿no? Este es el que acabamos de ganar Calavera negra Rachitas Carbón Este A ver Este Unos o menos Este aquí Urbano Espiral negro Escudo blanco Piedra blanca Este me gusta Pero, no sé, se le ve muy oscuro Vamos a poner este blanquito acá ¿Qué más hay? Mangas largas Ah, ya Adidas Tango Ah, sí, está chévere Sudadera con capucha Ahí está, este me gusta Esto está mucho mejor Vamos a ponerle Este, carbón, este de aquí Ese me gusta La gris Eh, me gusta este Pantaloncillos Azul, estos blanquitos, ajá Rotos, no me gusta mucho No, 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 no Vamos a ponerle Eh, estos desteñillos Y... Y... Zapatillos Estas rojas Azules Estas me gustan Estamos bien, estamos bien Estas papi, Alex Ahora a ver apariencia O sea, ¿qué hay de nuevo? Corte pelo Peladito nomás Por el momento A ver, a ver, a ver Este también hay Eh, no me gusta mucho Uh-huh Vamos a dejarlo Aquí Un poquito de pelo Aunque sea, aunque sea le ha crecido Cuello derecho Vamos a ponerle Un ancla, a ver Hay un ancla Cuello izquierdo Un balón Un balón Bestia Eh... Un balón A ver, ¿qué tal se le ve? Más o menos, bestia Guardiando el tiempo Este de acá Sí Nuca atrás Eh... Un águila Sonrisa Un tribal Mmm... Laila Me gusta mucho Corona Corona puede ser Brazo Mmm... Tribales Banda tribal A ver ¿Dónde está? No se le ve Allá lo vi Aquí Pero son tan chiquititos Que no se ven, pues Ese va arriba Este... Ese va abajo Este... Arriba Eh... Ese me gusta más Y ahora a su izquierda Hay un nuevo ¿Cuál es el nuevo? Vamos a ver Ah, este, este El tribal raro Mmm... Pulpo Unas rosas No me gusta mucho Tribal Vamos con este disco Tribal raro Ah, déjale ese Y en el uniforme ¿Qué puedo poner? Ah, ok Me ha gustado Me gusta más Me gusta más Me gusta más Me gusta más Cintura Desfajada Longitud de Mangas Cortas Botas ¿Para qué le voy a poner este tatoaje? Si no se lo va a lucir Mmm... Adidas Adidas Messi 16 Rojas Puede ser, copa 17, nemesis, de esas doradas, nemesis, bueno, se queda con esas. Altura de calcetines, promedio, normal, normal, cinta, ah, esta era la cinta que decía. Ah, no, no me gusta. El peli preferido, el derecho, lo dejamos con derecho. Ahí está, en la muñeca, muñeca, acá podemos ponerle. A los Suárez, esto prefiero el azul, no, mejor no habrá una de color de la camiseta. Ah, no, prefiero la muñequera. Listo, al otro lado también, una, esta, listo, para que se vea casi guantes, no, guantes, no, sin guantes. Entonces, señores, ahí tenemos a nuestro Ale Hunter, listo para la acción. Y a ver ya, vámonos a Manchester, a ver que nos sale. El capítulo 1, la vida. El Kung. Vamos a ir por ahí. Bueno, escuchen, ya tuvieron un mes para pasear, ahora tenemos que volver al trabajo. Se nos viene la gira por los Estados Unidos, y vamos a jugar contra equipos muy buenos en la Copa de Clubes Internacional. Así que no quiero ver a nadie jugando sin ganas, ¿eh? El entrenador me dejó en claro que nadie tiene su puesto asegurado en el equipo. Es una nueva temporada, así que si quieren jugar, tienen forzosamente que demostrar que son los mejores en el campo de ahora en adelante. Si queremos conseguir el título, y no solo conformarnos con un lugar en Europa, tenemos que entrenar hasta el cansancio para cuando la temporada dé inicio. ¿Entendieron? Hunter, ¿hablamos? Tuviste tiempo para tomar el sol en río este verano. Espero que me hayas hecho caso, te hayas mantenido en forma, y no hayas comido muchas hamburguesas. ¿O tendremos que recordarte cómo se juega este deporte? Decisiones clave durante sus trayectuales. Deberá tomar decisiones importantes. Algunas de sus decisiones determinan el destino de ciertos personajes. Las decisiones clave son irreversibles. Ok. Preparado. Necesito volvérselo. Hazle a proteger a los aspectos básicos. Hacemos directamente un partido de entrenamiento. No, estamos preparados. Estoy bien, jefe. Ya quiero jugar. Eso quería escuchar, Hunter. Se supone que sabemos jugar, ¿no? Aquí vamos, chicos. De vuelta al trabajo. Demostrémosle al entrenador por qué les paga. Bueno, vamos a ver qué. ¿Vamos a hacer entrenamiento o vamos a jugar de frente? Más bien, lo que vamos a ver acá en esta serie. Solamente les voy a mostrar toda la mayoría de las cinemáticas. Los partidos no mucho. Algunos partidos importantes. No sé, copas, definiciones. Para no ser muy, muy, muy largos los videos. Y... Un partido. Y nada, seguir con el trayecto. Las cinemáticas, que es lo que la mayoría quiere verlo. Bueno, comenzamos. Allá puedo. Estoy dirigiendo todo el equipo. Echa... Dale ahí, muchachón. Dale, quita, quita, quita. Echa buena. Al otro lado. Bien. Tranquilo, vamos, sigue. Ya que dos le caen. Quita para atrás. Se entra. Uy. Buena. Deja, antes de ir. Listo ahí, listo. ¿Puedo... O no lo puedo elegir? Vente pa' acá. Vente pa' acá. Uy. No, no, no salgas, arquero. Arquero, ahora sí sal. ¿Qué fue falta? Ah, sí. Faltiña, faltiña. Ah, no. Fue falta mía. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Este, este... Derecha, derecha. Ah, se metió. Era pa' arriba. Esta vez no llegaba, creo. Yo ya turé. Nada, falta, falta. Si me paro de frente, la puedo hacer. Ahí. ¡Uy! ¡Uy! Acá, acá. Muy rápido les caen. Hasta que los suplentes están jugando todo por el todo, ah. Todo por el todo. Quita, quita ahí, muchachón. Quita, quita, muchachón. Es en serio, es en serio. Buena. Ya, tú solito. Tú solito. Ya está, solo. Entonces te sacó, carajo. Dale, dale ahí, quita. Casi. Sigue, sigue, Hunter, sigue. Buena. Buena. Métela. ¿Es en serio? Gol. ¡Ay, ay, ay! ¡Y a peh, Hunter! Saca, bravo. No hay nada. Métete, métete. Una más, una más. Gol. Gol. ¿Tá quién viene, peh, muchachones? Es que es un poco diferenciar También esto Quita ahí Quita Ya Hunter, sube Sube, pues Esto por querer hacer lo famoso Falta, falta Sigue, 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 dice el juez Sigue, dice el juez Ya Hunter, sube Sube, como este, así Uy, mete el pie Es en serio Es en serio Hunter Llega, 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 llega Compadre, llega Ya no llego Bueno, bueno, que importa Ahí Gol Tamare Ya, Hunter, ¿dónde estás? Gol Gol, por fin Te hiciste una Pin Voltea Remata Excelente Bueno, 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 ahí estamos Ahí estamos Eh Que me están pidiendo Algunos Nada, nada, nada Que juega, hermano Que estás haciendo Kung Esto no pasó Fuera, fuera No No Que mal pase Buena Me compadre No Bueno, ahí Quita, quita Buena Buena Que buen gol Carajo Buen gol Buen gol Sin opciones Sabrado ¿Qué hiciste, Hunter? No Tiene que hacer Su triplete Gol Uy, uy, uy Buena, buena La saco, carajo No ¿Qué hiciste, por el amor de Dios? ¿Pero qué ven mis ojos? No, dale, quita Puta mal Buena ¿Qué? Tamari Ya, Hunter Tú solo No Uy No se la creyó No se la creyó Bravo Juega con el arquero Bien Bien Ahora sí Ahora sí Puta, qué bravo Tapa todo, carajo Todo por abajo Hay que mandárselas por arriba Entonces Sal de acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Otra vez Ahora sí, bravo No me la tapas Listo No te digo Colocada Colocada a la derecha Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí salió el 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 tiro raso No me salía Listo Cuatro goles Bien Gol Sombrerito Pimba No está bravo Ni saltó Llegaba Y a muy famoso Lo estamos haciendo A Hunter Aquí estoy Listo Se acabó A ver Qué me va a decir el entrenador Mínimo Lo mínimo Él es muy bueno Nos perdió el toque Eso fue todo por hoy chicos Descansen bien esta noche ¿Nada más? De la nada Martinique parece que quedó mucho, mucho tiempo atrás Extrañaba mucho tu positivismo, Lili Uno no se da cuenta de lo que posee hasta que se va ¿No sepa? ¿Dónde vamos a comer? Hoy tendré que pasar, chicos Ah, claro, Philip Conferencia para la nueva estrella de la Premier League ¿Sí? ¿Sí? Toro, toro Mira, mira Es Alex Hunter Señor Hunter Por favor Me da su Eh, ya basta, ¿sí? Cuida que no se te suba, Alex Este grupo No es sobre vos Es sobre todos Es sobre mí Con su pelota vieja Ahí No me acuerdo Quien le hace una broma Y se la lleva Pero Ya saben, gente Nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Eh Comienza muy bien esta serie Está muy, muy, muy buena Me gusta mucho Y nada Ya saben Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Compartan el video Espero que les guste un montón Vamos a seguir esta serie Espero terminarla Espero Hacerla bien Y nada Compartan el video Que soy yo un montón Sigan mis redes sociales Llego en los links Abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós 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 Adiós